... Parece que el año pasado, ¿no?, la estadística que ha pasado el Ayuntamiento... ...ha habido 351 atropellos, de ellos unos cuantos mortales... ...y los mortales que hemos tenido más recientemente son en el mes de agosto... ...en la calle Hermitagaña y el último aquí... ...ha habido gente que ha sido atropellada y ha muerto en el hospital... ...la verdad es que es una situación ya que se pasa de la raya. Pamplona soporta un tráfico bastante intenso, ¿no? El 42% de los desplazamientos en Pamplona se hacen en coche... ...estamos hablando de una ciudad pequeña que de punta a punta tiene 5 o 6 kilómetros... ...y la verdad es que desde esta plataforma lo que sé es impulsar otro tipo de manera de moverse, ¿no? Andando en bicicleta, en patín, en transporte público... ...algo que no contamina, que no mete ruido y desde luego que no haga esta presión... ...hacia el resto de los medios de transporte, ¿no? Sepáis que 880 organiza todos los finales, los viernes últimos de cada mes... ...un recorrido ciclista por Pamplona que acaba siempre en un barrio... ...y se hace eco de las reclamaciones de ese barrio en cuanto a la movilidad. Deciros que el 24 de febrero, que es viernes, bajamos a Rosadía... ...para pedir una calle manual de falla que sea peatonal. La verdad es que lo que queremos es que los usos modales cambien... ...e ir concienciando a la ciudadanía, que tenemos que hacer una ciudad más sostenible... ...más habitable, con menos humos, menos ruidos y más amable. Para todos los animados y que estéis decididos a luchar por este tema... ...todos los martes nos juntamos a las 7 en Catacrac... ...y desde luego también animaros que cada vez que haya un atropello mortal... ...sea de ciclista o sea de peatona, nos juntaremos en el punto concreto... ...de donde ha sido el atropello y haremos un acto similar al que hemos hecho hoy.